Bueno chicos, vamos a trabajar con el vocabulario que está en la pizarra, ¿no? Y este vocabulario lo tenemos en el libro, en la página 26. Como no tiene un diccionario, vamos a trabajar con su teléfono. Sabe su teléfono para hacer el vocabulario de palabras. Ahí dice, translate to Spanish the quality words. Se traduzca al español las siguientes palabras. Así que sale su teléfono, su cuaderno, para que comience a hacer la traducción de las respectivas palabras. Su teléfono o también, por favor. ¿Están investigando? Su teléfono o también, por favor. Su teléfono o también, por favor. Sí. Sí. Ok. Como han utilizado el teléfono para hacer una investigación, porque ustedes ven aquí nosotros no tenemos...